Más información www.más.org El primer día estaba en el estado de la ciudad, pero la gente todavía no sabía de lo que está sucediendo. No puedo decir que hubo una pánica de estas personas, pero no lo he visto, por lo menos. La normalidad de la zona de la zona de la ciudad, llevaron los vehículos, evacuaron los vehículos de la ciudad de Nijin. Este fue el primer día. El primer día estaba en la zona de la zona de la ciudad de Nijin. No, ni más. No había ninguna pánica. El día de la ciudad de Nijin. El primer día de la ciudad de Nijin. Seguimos con los vehículos de la ciudad de Nijin. Seguimos en el viaje de la ciudad de Nijin. No, no, ni más. Seguimos a la ciudad de Nijin. El primer día del día de quinta. Este fue el primer día. Sobretti el primer de la ciudad. Hubo una ciudad transcurrido por la ciudad de Nijin. Mis vecinos tu familiares. Escribieron a la puerta de Nijin. La ciudad de Nijin. Así que están en la ciudad de Nijin. Bueno, los vehículos de la ciudad de Nijin. Entonces, seprando en el amanecamiento, a partir de la ciudad. Si se aplicó el primer donde no hacía el recorrido. Ya se observo la ciudad de Nijin. Seguro que hay 20 centímetros, no sé si hay algún tipo de preocupación, hay algún tipo de preocupación. Estaba en la infraestructura de la infraestructura. Como lo sé, todo está bien. Nuestros funcionaron los trabajadores. Todo está operativo, todo está bien. Hay personas, los primeros días entraron en la infraestructura. Hay personas que entraron con blow 처�os de la provincia de la Ucrania. Solo por lo que me solo entra en la infraestructura de la fuerza. Hay personas que entraron en el poder de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura. Algunos a través de la acción, como a los especialistas de la policía. Entonces, sí, служen, luchan. Hay y... ...es y... ...por Edneprovsca. ...y ya están muertos. Nuestros viajeros. Todo. Como decía, que no hay... ...es que no hay... ...es que no hay... ...es que no hay... ...es que no hay... laiencia en la defensa de las demás. Es lo que decía, lo que los la gente estando en el tiempo. ¿Como el Consejo de enfrentados? ¿Vale este proceso? ¿De alguna manera como la cdc? Sí, absolutamente. Conferimos las líquido de la metal, los medios de comunicación, los estados de la sep dans el radio, los matrimonios, ...compréparat, los que están están en las pruebas de defensa. Por la forma de vestir, por la forma de formación, se enviaron a las organizaciones de pleno. ¿Cuáles son los necesidades que más a los 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 que más? Bueno, vamos a ver los primeros tres momentos. 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 ¡Suscríbete al canal!